Todo listo, todo listo, todo preparado ya señoras y señores Esta noche estamos en San Nicolás, Guatepe Hoy la presencia de Oscar Rojo, sonido Hoy estamos con la gente de El Barrio de Pueblo Nuevo De aquí de Nicolás, Guatepe Chachanga, Chachanga Jr. Vamos a iniciar señoras y señores ya Vamos a invitar a la gente de aquí de El Pueblo Nuevo al bailar, que mejor ya el primer CD Oscar Rojo, sonido de la Changa Jr. Vamos a arrancar motores ya con la primera cumbia, creo que sí Y recuerden que vamos a empezar ya a grabar el primer compacto de sonido Lea Chachanga, Chachanga Jr. Vamos a reírse con este primer tema ritmo de cumbia Hoy para la gente que le gusta la muy buena música de la cumbia De aquí de estos rumbos de lo que es a Nicolás, Guatepe Vamos a iniciar ya con el sabor de la cumbia marina Para empezar a calentar motores ya con esta primera participación de sonido de la Changa Jr. ¡Vámonos recio! Todo mundo a bailar con sonido de la Changa, Changa Jr. Así iniciamos con la cumbia sabrosa directamente desde las costas de Colombia Lo que sí Y la Colombia chiquita Peñón de los Baños Y la cumbia marina Venga ese sabor dice Todo mundo a bailar señores ya con la Oye que sabor y dice ¡Ai! La acordeón está muy triste ¿Qué suena el acordeón? Si tú ya no lo escuchas Y en sus tonos va a... Esta noche la cumbia marina Penas que estoy sintiendo Y en sus tonos va diciendo Las penas que estoy sintiendo Ve que se rima esta noche con la... ¿Qué suena el acordeón? ¡Ay! ¡Sabroso! Que suene el acordeón, que suene el acordeón La acordeón está muy triste Esta noche en San Nicolás, Juatepec ¿Me escuchas? La acordeón está muy triste Estamos ya en el barrio de Pueblo Nuevo Hoy con sonido en los afros Y sonido en las penas que estoy sintiendo Y sonido en las penas que estoy sintiendo Oye, qué ritmo y qué sabor, ¿eh? Que llore, que llore, no, que llore el acordeón Así estamos calentando motores ya Hoy en el barrio de Pueblo Nuevo Conozca a Rojo Sonido en los amidos Y también mi corazón ¡Gracias! Que suene la guitarra Agoniza y se va la cumbia ya Agoniza y se acaba la cumbia Cumbia Marina Se va Desde el barrio Bravo de Tepito LA 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 CHA 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 CHANGA CHANGA JUNIO Continuamos adelante señoras y señores Aqui en el Barrio De Pueblo Nuevo Hoy con sonidos los afros Y aqui de San Nicolás Cotepec Y directamente desde el barrio de Tepito La presencia de su amigo Oscar Rojo Bueno pues ya tenemos un tema listo y preparado Una salsa rica y sabrosa Ya que el día de mañana estaremos ya En el día de la navidad Mañana ya es 24 de diciembre Vamos a dedicar el tema de la salsa del oculero navideño Del señor Ray Pérez De Venezuela Para la gente que le gusta la muy buena música Que son amantes de la música del señor Ray Pérez El creador del éxito de Pa' Puerto Rico Y muchos éxitos más Así que vamos a bailar el tema Vamos a disfrutar en esta noche ya Con la organización y la gente de aquí del barrio de Pueblo Nuevo Que nos han invitado ya a Oscar Rojo Changa Junior Y que mejora la presencia de sonido Los afros Vamos a bailar el oculero navideño Venga ese sabor, venga ese ritmo Ahí está para los organizadores Mi amigo el Peter Y el ese famosísimo Negro Mándale su chancazo Al negro y al piter Salud para toda la familia Vázquez En especialmente un saludo para el pequeño Danolino Desde la Tlacuisalsa Damos la bienvenida con un chancazo para todos ellos De la Asunto arreglado Y después vamos a arreglar La palanca de la Meriva Gracias a las manos torpes del amigo el suave Ahí Todo descompone, todo descompone con la Cha-cha-changa, cha-cha-changa Cha-cha-changa, cha-cha-changa La Navidad ya llegará Trayendo a todos, oye, paz y felicidad El día, el año nuevo, no salgo de casa Pues para mi madre Pues para mi madre, mi primera El loculele navideño Así iniciamos con la salsa Para todo el barrio del pueblo nuevo La Navidad ya llegará Trayendo a la noche, la Navidad ya llegará Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre No olvides tu madre, mira, vale, vale, vale más que el oro Todo está listo Todo está listo, todo está preparado Solo parece el suave, el chirris y el morros Para los locos de aquí Allí está panico la voz Y para todos los reyes del pulque Yo me dechan casas para ellos Ya llegará Trayendo a todos, oye, paz y felicidad El día 24 Voy para Morón A comer ayata Y a tomarme un ron Oye La Navidad ya llegará Trayendo a todos, oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Que ha nacido el niño Agoniza y se va la salsa La Navidad Oculele navideño Ya llegará Ray Pérez Trayendo a todos, oye, paz y felicidad Y se nos va la daño Chachachanga, chachachanga Junior Cuando se escucha una cumbia Cuando se escucha una cumbia Bolivia Bolivia Changa, changa Changa, 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 changa Chachachanga Bolivia Calentana, calentana Como el sol sobre la playa Calentana, calentana Que la arena te desmayas Vamos a seguir adelante Amigos nuestros Esta noche Y tu sonrisita blanca Esperemos que nuestro trabajo musical Sea de la grada De todos y cada uno de ustedes La gente de aquí De lo que es el barrio De Pueblo Nuevo Estamos ya Aquí en San Nicolás Juatepec Con sonido de los afros Que nos han invitado A esta bonita posada Que por cierto Estuvimos trabajando Creo que hace como Unos, hace unos días Fueron a contratarnos Para traernos aquí A este lugar Creo que sí Y vamos a dedicar Ese compacto Para mí Para los organizadores Dejando que estamos Grabando el compacto Para los organizadores También para la gente Que también quiera El compacto Quiera adquirir el compacto Aquí lo vamos a tener En la cabina De la Chachang, chachang, chachanga Junior Vámonos reírse Con este tema Que suena el sabor Del acordeón Y que nos dice La cumbia de la quemarropa Venga el ritmo Venga el sabor Para todas aquellas señoritas Que no saben planchar Y que con su planchita Queman la ropa La cumbia de la quemarropa Que suena el acordeón Que suena el acordeón Hoy presente con la Chachang, 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 chuchu Compacto de la quemarropa Compacto de caos para ellos Para los organizadores Odilon Vázquez Pedro Vázquez La quemarropa Que suena el acordeón y dice Ahí Esos organizadores Facundo Díaz Otavio Díaz Otavio Díaz La familia Díaz Hugo Díaz Odilon Moisés Vázquez Miguel Hinares Raúl Chondaña Venga tu cachito Para ellos Chachang, 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 chuchu Sudú para Francisco Huerta Dedicar el compacto para Todos esos organizadores Para José Alberto Hernández Javier Díaz Romy Hernández César Hernández Hugo Jiménez Agustín Sosa Sergio Barajas Jorge Díaz Gilberto Díaz Toño Cortinas Toño Vázquez Roberto Gómez Javier Linares Saúl Cárdenas Santana Gutiérrez Y todos los que faltaron con la Chamba Que suene el acordeón Que suene el acordeón Sabroso Oye, qué ritmo, eh Oye, qué sabor Vaya también para Carlos Luis Que no puede faltar su salud en este compacto También el desorganizador Música 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 Que bonito suena el acordeón Sabroso Música Música Y mi compadre Música El manos torpes Música Música El que todo toque y descompone Música 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 Changazo para Javier Liz Música Ahí Música Música Está agonizando Música Agoniza y se acaba ya La cumbia de la quemarropa Música 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 Chachachanga Música 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 Oye, mame, que llevo en el O'Herry Música Música No pierdas la calma de Groverty Que pronto llegará tu libertad Chachachanga No pierdas la calma de Groverty Que pronto llegará tu libertad Continuamos adelante señoras y señores Esta noche aquí en el El barrio DEL PUBLO NUEVO Música Tenemos saludos Dice saludos para el amigo El Moya Estrada Que es 100% Oscar Rojo Sonidala Chan, 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 chan Changa, chanda, chanda Llego uno que me dijo Y ahí van a la gente de la Cuba chiquita, el Moloya del Río Llegan los amigos del solito Super cañonazos Lo que así que del tal Al igual también nos vamos a mandar un saludo para mi ahijado Sonidos son boricua Y todos los soneros con alma de barrio Allá en Los Ángeles, California Para Luis, sonido en la rumba Y tantos amigos que tenemos allá en la nube americana En Los Ángeles, California Ya llegó el alimento de la gente de sonido yamber La frecuencia auditiva llegó sonido yamber Con sonido de la chunga Vamos con el sabor de la salsa brava Vamos a dedicar ese tema a lo que buscamos es un tema de guarachita cubana Y un tema de la mamá de los pollitos de la sonora matalsera Para los amantes de la muy buena música La gente de allá de la cuba chiquita, Alboloya del Río Llego un superman, bailando rogan roll Pero bailando el rogan roll Venga el sabor ¿Cómo se llama? Esta salsa para Héctor y Mari Que son 100% Para Nico la voz Y DJ Germán Suave Hoy le está técnico de sonido Afros Esos borrachos sin que hacer ¿Hoy con quién? Hoy con su amigo Ya llegó el Pechugas y el Chalo Andalú ya viene changazos para El S Ligas Ahí ¿Cómo dices? Chagazo para Juliana Venga ese chagazo para Juliana Y Ochoa Changa Changa ¿Qué sonen los cueros? Changa Venga mi saludo para Muy especial para la guiña desmadrosa Sayeni Que es 100% Con una lluvia de changazos Salida Oye que bonito piano Que son el piano Que son el piano y los cueros Y llegó Superman Sabroso Sabroso con la Chachachachachachachanga Junior Chachachachanga Junior Con Superman Con Superman Caballero Que viene gozando Jumpero La salsa de Superman Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. Salud para Juan Carlos de parte de El Amigo El Copetes. señores la leyenda continúa con Oscar Rojo la Changa Junior ¡Oye, caballero! ¡Cuidado con la zorra! ¡Cuidadito, pumbay! ¡Zorra! Continuamos en arte y seguimos en esta noche ya grabando el compacto volumen 1 de La Changa Junior Gracias a los organizadores de aquí del barrio de Pueblo Nuevo y toda la gente que nos está acompañando de aquí mismo de San Nicolás, Coatepec va que ha sido donde estamos en Casa de Sonido Los Afros Quiero mandar también un saludo para mi gran amigo el anguila lo que sí vamos a dedicar esta cumbia la versión 2013 la versión 2013 recuerden que ya estamos ya casi a unos días a una semana para que ya se termine ese año y vamos a bailar esta cumbia que se llama la versión de Las Lágrimas de Escarcha Lágrimas de Escarcha en la versión de Sonido La Changa Junior todos bailar la cumbia de Las Lágrimas de Escarcha la versión corregida y aumentada de la 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 Oye que bonito, oye que bonita versión eh, para toda la banda del Pueblo Nuevo, que quieren la cumbia de, el vasón de mi tío, Oscar Rojo Changa Jr. Salud para el ese seco con un changazo. Hay un changazo para esos mayordomos del niño Dios, vaya mi niño Dios, ponme la rola de, las tres virtudes, esta noche para Nicola Voz, o Nicola Toz, ya me cambio la voz. Vengan changazo para Nicola Voz, changa, 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 changa. Ese diablito Mitch, y su esposa hoy presente con, Oscar Rojo. Tendente, ay qué será, de mi vestido. No vayas a pensar que siento pena, si notas este brilla que en mis ojos. Son solo dos botitas de escarcha Que rotan al saber que ya te marchas Sabroso Sabroso con A Desde el barrio Bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 changa Changa Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Esta noche la gente del sonido super cañonazo Desde la Cuba chiquita Al Moloño del Río Y San Nicolás con Tepete Ay, que será Los amantes de la muy buena música con él Cha, 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 changa Si notas este brilla que en mis ojos Son solo dos botitas de escarcha Que rotan al saber que ya te marchas Agoniza y se va la cumbia señores El internacional Oscar Rojo La, la, la Chango 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 Continuamos adelante y hacemos un foto musical Hoy en esta noche con la Cha, 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 changa Jr. ¡Suscríbete al canal! Queremos mandar otro saludo para mi gran amigo El Ligas Y también por aquí tenemos otro saludo Dice otro saludito con gusto Qué gusto de verte a ver Oscar Rojo Esta noche Y qué mejor hoy te venimos a apoyar de corazón Por tu muy buena música Lo dice el amigo El Guapo Ah hijos Ahora sí se peinó el amigo El Guapo Que quiere ser changazo de la Desde el barrio Bravo de Tepito La 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 Cha 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 Changa Changa Junior Vamos a dedicar a una guarachita cubana 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 En lo que buscamos un tema de la mamá de los pollitos La sinora matancera Bailamos esta guarachita que se llama Sigue la clave rumbero Sigue la clave rumbero La música sabrosa de Cuba Esa noche con El concepto La cha 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 Chang 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 Changa Junior Venga tu ritmo Venga tu sabor con tu guarachita Se llama Sigue la clave rumbero Llevo la rumba De tradición Y que suele la clave Sigue la clave rumbero Llevo la rumba Corriente De tradición Venga ese sabor Rumba Para los rumberos Ahí viene el sabor Sentimiento y corazón Venga el sabor de la guachita cubana 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 Venga el tresillo Que suene el tres y la clave Con el El internacional Oscar rojo La 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 Changa 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 Junior Tresura y condición ¿Cómo se llama la guarachita? Sigue la clave rumbero Saca de voz al Que traigan los pomos Los organizadores Aunque sean pulqueros Corriente Estoy Por Y dice Sigue la clave rumbero Va bueno es lo que quiero Sigue la clave rumbero Avísenle a mi vecina Que aquí estoy yo Sigue la clave rumbero Que venga para que aprecienzo Oye que sabroso es Ahí está por los reyes del pulque Sonido en los afros Sigue la clave rumbero Sigue la clave rumbero Sigue la clave rumbero Pa' la Cuba chiquita En esta tierra Sigue la clave rumbero Al Moloya del río Tanto rumbero Bueno Sigue la clave rumbero Amantes de la muy buena música cubana Con la Chacha 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 Chucha Chucha A la rumba yo no voy más sin chano A la rumba yo no voy más Pero ella murió Oye como dice el sabor A la rumba yo no voy más Por ella la rumba está llorando A la rumba yo no voy más Por ella Porque dice que usted señor No está tocando A la rumba yo no voy más Un bailaje sincero Que suena la clave Dale duro al cuero Dale duro a los cueros para La organización Chapilocos de San Bartolo Mándales de chancas a ellos De nada Changa 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 Mira como va Hay otro saludote para la flota De ligas El birruña Club precioso Y el amigo el dientes Y el chuponcito Hoy con la Changa Changa Junior Que suena la clave Y los cueros Adiós Mira como va Dale duro al cuero Que suena la clave Ahí Como se llama Desde el barrio Bravo de Tepito La 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 Cha 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 Changa Changa Junior A todo gallito Para la gente De la Cuba chiquita Al Moloya del Río Sonidos super cañonazos Y me acabo el güini Sonidos sombo y cuas Y todos los sonidos Con almas de barrio Ángeles california Changazo para la familia Estrada y Fernández Changazo perrón El concepto La chancha Changa Sigue la clave Sigue la clave Sigue la clave Rupero Si lo viene allá Ella se lo perderá Sigue la clave Rupero Pero no me la paré Porque me muero Sigue la clave Rupero Oye vivir sin la rumba Yo no puedo Sigue la clave Rupero Dios Tú sabes que no miento Sigue la clave Rupero Sigue la Sigue la Sigue la Sigue la Con el famoso pelón Sigue la clave Rupero El rey del activo Porque el activo No perdona Mi pelón Que quiere el rey ausente Ese pelón El activo No perdona Ni la mona Tampoco A la rumba Yo no voy más Pero ya murió Chano A la rumba Yo no voy más Chano A la rumba Está llorando A la rumba Yo no voy más Chano Porque el rey de señor No está tocando A la rumba Yo no voy más Chano Un bailaje sincero Al señor De los rumberos ¡Hey! Que llenen los cloros Saboradí Y la clave ¡Fuera! El Internacional Oscar Romo La 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 Changa 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 Chunga ¡Adiós! Mira cómo va Dale dura la clave Rompe esos cueros Rompe esos cueros Hola Esto es ¿La quién? Changa 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 Chunga ¡Adiós! Mira cómo va Esa clave Para los únicos Originales Latín Eca Y para el pequeño Danonino Y llegó el Sayajin De la salsa Esa es la chacolá Chunga 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 Y un buen bolero Pero Pero Que sigue Chunga 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 También Porque no Si yo puedo Pero Pero Que sigue La Que sigue Cuidado Es para Tengo frenos Pero Pero Que sigue La Ya se ve La Para Para Chita Pero Pero Que Siga Que Siga Siga La Clave Rumbero Para La Rumba Yo no Voy Más Sin Chano Siga La Clave No Ayero Que Rumba El Internacional Oscar Rojo La 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 Changa 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 Junior Oye Te hablo desde la prisión Desde el barrio Bravo de Tepito La La Changa Changa Junior Bueno pues vamos a decirle al amigo hermanos torpes Cómo vamos a estar trabajando, qué onda, cómo va a estar la onda, cómo va a estar la cosa Aquí ahora va a empezar otra vez nuevamente la siguiente participación de Sonido de los Afros La gente de aquí de, pues de aquí de San Nicolás, Coatepec Donde estamos conviviendo en esta bonita posada con la gente de aquí de, el barrio de Pueblo Nuevo Gracias por habernos invitado, hoy a Oscar Rojo, creo que sí, San Nicolás Chachachanga Junior Vamos a dedicar el tema de la gaita, de la gaita del bastón de, mi tío Oscar Rojo, la Changa Junior Vamos los recios para ellos, se llama el tema de, la gaita de, el bastón de mi tío Oscar Rojo La Changa Junior Así dicen los hermanos González y Sonido Pancho de Temito Dicen los afros que parece que estamos en unos 15 años, creo que vamos a tocar las 5 horas continuas Ajijos Vámonos, rezo con la cumbia Dicen Chini, Limón y Papaya El guapo, al guapo nadie en la pantalla Ya llegó, hoy apoyando a, la, a los mejores sonidos, creo que sí Gracias por habernos apoyado a la, Changa, 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 Changa Ambos, el sabor de la gaita se llama, el, el bastón de mi tío Oscar Rojo, la Changa Junior Venga el ritmo, venga el sabor Changa, 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 Changa Oye que bonito suena la gaita Se llama el bastón de mi tío Para los organizadores Para el guapo y el ligas ¿Cómo se llama? El bastón de mi tío Que quebró El bastón de mi tío Que quebró Ahora dice mi tío Que hago yo Ahora dice mi tío Que hago yo A ver esos organizadores que No va a haber nada Ahorita ponemos la de nada, de nada para ellos De la Chacha, Changa, Changa, Changa Entonces Qué bonito mi bastón Tanto como lo quería Cómo me compongo yo Mala ya la suerte mía Cómo me compongo yo Mala ya la suerte mía Oye que bonito suena la gaita Y con el bastón de mi tío Que suena la guitarrita Que traigan el pomo Los organizadores Aunque no sean pulcanas Se quebró Ahora dice mi tío Que hago yo Ahora dice mi tío Que hago yo Ya me dio ese Esa noche el bastón de mi tío A la noviecita mía Sí, de su tío Daniel Voy a decir A la noviecita mía Oscar Rojas Desde el barrio bravo de Tepito La 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 Cha, 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 changa Changa Junior Hola noviecita mía Salud para mi Tocayo Oscar Díaz Que está cumpliendo Muchísimos años Hoy en este día De parte de sus papás Felicidades Enhorabuena Tocayo Oscar Díaz Venga a Tocachito Para en Ligas Quien es el guapo Venga a Tocachito De bastón de mi tío Esa noche carlan Que suene la gaita sabrosa Y la guitarrita también Ahí vienen las tres virtudes Esa noche para mí con la tos Que ya me dio tos Y hasta allá me cambió la voz Y todos los morros locos Hoy con la... El concepto La cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, cha, cha Tan bonito mi bastón Tanto como lo quería Tan bonito mi bastón Y un pomo para... Sonido de los afros compadre Como me compongo yo Mala ya la suerte mía Como me compongo yo Mala ya la suerte mía Es ingeniero Manos Torpes Es ingeniero Manos Torpes Que todo lo que toca lo descompone El bastón de mi tío Se quebró El bastón de mi tío Se quebró Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? Y no fue el bastón que se rompió Se rompió la palanca de la camioneta de la... A la novia es esta mía No sé qué voy a decir A la novia es esta mía Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Hay bien feliz de mi tío Por la noche y por el día Ya se va a acabar Ya se va a acabar Hago lecha y se va a la gaita El bastón de mi tío Se quebró El bastón de mi tío Se quebró Ahora dice mi tío ¿Qué hago yo? Esto es Colombia y su música A través de sonido la Changa Junior ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Ramón, nadie no quiere esa chingadera, a ver esos mayagüesamos, me dicen, puro hierbalay, que no se me queden los de hormiguero, aquí si hay salsa mamá, con la ch-ch-ch-changa Chango Jr. Oye, qué bonito piano. Y me voy pa' Bayamón a comer chicharrón. Ay, nomás. Oye, con Santo Colón, ¿sabes? Santo Colón, el de Mayagüey, ¿qué pasa? 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 ¿Cuáles serán las tres virtudes del sonido? ¿Cuáles serán las tres virtudes del sonido? Híjole, pregúntense ustedes, dice para la gente de la Venusiano Carranza, que te invita para el año del día 22 de diciembre con sonido sonorámico, lo que sí es consentido, llega el amigo Raulito López, totalmente confirmado, allá en la Venusiano Carranza, para el día 22 de diciembre, o sea que ya pasó, ¿no? ¿Cómo está? Ah, para el próximo año, creo que sí, para el próximo año del 2014, en el mes de diciembre del día 22, invita toda la organización de la Venusiano Carranza con Raul López, sonido sonorámico. Es una buena noche para darle vida a las paredes, y qué mejor, mándale un chancazo para el arte urbana. Esto es. Espérame tantito, tú no seas betiche, estoy hablando primero. ¿Eso es quién? ¿Eso es sonido? Chacha-chacha-changa, junior. Vamos a dedicar la cumbia de las Tres Virtudes para Nicolaboz, llegó mi compadre Nicolaboz, esa noche y bailamos la cumbia de las Tres Virtudes. Para Producciones El Pocle, y la cumbia Tres Virtudes. Oye, qué bonita cumbia ecuatoriana, dice, sabroso. En esta vida solo existen tres virtudes, que es el amor, el cariño y el afecto, si tú lo tienes puede ser muy feliz. Si tú lo tienes puede ser muy feliz. Ay, el amor, qué lindo es el amor. Amor, 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 el amor, el amor nace. Amor, 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 el amor, el amor, el amor crece. Amor, 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 el 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 La bienvenida con un changazo No se lo recibe Como una limosna ni se lo da A quien no lo merece No se lo recibe Como una limosna ni se lo da A quien no lo merece Ay el amor que lindo es el amor Chan 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 Tenga esta vida, tengo tres virtudes que es el amor ¿Cuáles son las tres virtudes? No ser mamón No ser culé Y mucho menos pinche lambiscón Mandar en todos los bailes en la racona Ajijo No hay por qué sufrir, mucho menos por qué llorar Si el maestro digas Y sus secuaces esta noche acaban de llegar A Izapal Palmira Y el S. Edgar Y toda la banda De los secuaces Para las chicas Aquellas chicas que tengan Y que te van a llevar No me llevan No se lo recibe Como una limosna Ni se lo da A quien no lo merece No se lo recibe Como una limosna Ni se lo da A quien no lo merece Amor Amor, amor, amor Que escende la chicharrita Que escende la chicharrita No es solo un minuto No es solo un segundo Porque dura toda Una eternidad No es solo un minuto No es solo un segundo Porque dura un minuto Porque dura toda Una eternidad Amor, amor, amor El amor, el amor nace Amor, amor, amor El amor, el amor El amor, el amor Ay, que bonita está la Mañana nos invita el guapo A San Nicolás, Juárez No es solo un minuto No es solo un minuto Y allá en el barrio De Atlaflampa Porque dura un minuto Con sonido, sensación La voz Totalmente gratis No es solo un minuto Mañana es el día de la Navidad Solo un segundo Porque dura toda Una eternidad Amor, amor, amor El amor, el amor El amor crece Abonice y se va Amor, amor, amor El amor, el amor El amor nace Llegaron los famosos De la Guerrero De parte del famoso Nico Ch-ch-ch-ch-ch-changa Junior Hacemos rápidamente Un fondo musical Yagua, Oscar Rojo Sonido, ¿quién? Sonido, la Desde el barrio Bravo de Tepito La, la, la Cha, 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 cha Changa Changa Junior Cojero, oye, que sabor Ay, 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 ay Ajá El concepto La cha-cha-cha-chang Changa Changa Ole Continuamos a la Amigos amigos míos Amigos míos Esta noche Aquí en el barrio Del Pueblo Nuevo Ramón Rojo La Changa El que me quiso enseñar Lápiz y papel Para que pudiera aprender Próximo 25 de diciembre Sonido Timbal Allá en San Nicolás Coatepec Ocho aniversario De la organización De los inquietos Invitan ellos Todo gratis Frente a la iglesita Están todos Cordialmente invitados Creo que sí Con sonido timbal Lápiz y papel Así decía tu tata Ramón Rojo Así decía tu tata Ramón Rojo Lápiz y papel Que pudiera aprender Lápiz y papel Vamos a dedicar El tema siguiente De un verano A Nueva York Si te quieres divertir Vete a Nueva York Para un señor Que me ha pedido Este tema de salsa El clásico De el gran combo El gran combo De Puerto Rico Lo que sí Ahora sí que yo Para esta música Me pinto solo Porque Pues ahora sí que Humildemente Venimos directamente Desde el barrio Bravo de Tepito La 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 Cha 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 Changa Changa Junior Complacidos con la salsa Oye como dice Un verano Nueva York Le levantan de rodillas Los abrigos caprillosos Que llevan para las villas A ver si mañana Nos contratan La gente Pito Desde las doce del día Hasta las seis de la tarde Va a poner esta música La matancera La huaracha Los éxitos De Don Pepe Miranda Discoteca Casa Blanca Y Tepito O con la voz Y de sonido La asocia Como dice Si te quieres Divertar Chaua 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 Se levantan de rodillas Los abrigos caprillosos Que llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un parco O a la playa de Arcarpich La tienda del mamoncillo O con la bomba en un charco Y eso es así Como dice Ya viene la de los grupos los asquis La de lejos de ti Todo eso parece un sueño Si lo tomas con prudencia Oye que sabores Fiesta por alclórica Quiere Allí en el parque central Si antes de malo no muere Que tú veras la fiesta de San Juan Venga ese ritmo con un verano en Nueva York ¿Cómo se llama? Los abrigos caprillosos Te llevan a acuarachear Nueva York Nueva York Nueva York Ahí viene el timbal Ahí Que suenan los cueros Ahí estaba la gente del 13 de Tenochtitlán Allá en el barrio de Tepito Que sabor eh Para Dar la bienvenida con un changazo Para la familia Jiménez Y que bonita virgencita Y aquí del barrio del pueblo nuevo Venga el sábado de los cueros Dale duro al cuero Dale duro al cuero Con la Chang 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 Changa Chug Chang 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 Dale duro al cuero Que suenen los cueros Pa' la gente del barrio de Tepito El pequeño Puerto Rico Ulises Latós Rompe ese timbal Porque se soltaron los caballos Rompe ese timbal caballero Otro cachito del timbal Rompe ese timbal Ahí Y dice Changa Vamos a gozar con mi rumba Nueva York, sí, que hay un pan Pero que sí, 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 es un pan Cha-cha-cha-cha-cha-cha-nga Chango, Junior ¿Se va? ¿Se va la salsa? Un verano, Nueva York Cha-cha-cha-cha-nga, Junior Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-nga Tenemos el tema Dice preparado de Grupo Los Asquis ¿Qué me decías? Ah, que ya se va a acabar el disco Ok, vamos a quitar este tema Este disco compacto Pacto, pacto Pacto, pacto 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 Pacto